Radio Voto Radio Voto Las mujeres que se frustran en su vida porque al marido no le gusta hacer las mismas cosas que a ella Radio Voto Radio Voto Por ejemplo, bailar Ayer lo decía Claudia Sí Sí Me frustré toda la vida porque a mi marido no le gustaba bailar Radio Voto Radio Voto Yo amo bailar, entonces me frustré Sí Sí Es un buen tema para hablar Radio Voto Radio Voto ¿Qué cosas amás hacer y que tu marido no le gusta, no le interesa, no te acompaña? Radio Voto Radio Voto Mujeres que se frustraron en su vida porque el marido no acompaña y no le gusta la misma... ¿Para hombres también? Sí Sí Para, para, para Yo quiero mostrar un lado sensible que tengo Solo para mujeres ¿Te impone qué dice? ¿Para hombres también? ¿Para hombres también? ¿Para que el marido no te acompaña? Radio Voto Radio Voto Hola No, porque de novio bailábamos, de novio se hacían montones de cosas que después no las hizo Radio Voto Radio Voto Radio Voto ¿Para viajar? No ¿Qué de los que está todo el día en el sillón mirando fútbol? No Televisión Argentina Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Ay, 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 ay Patricia Yo no puedo creer ¿Y vos? Eh, ¿cuánto hace que estás con tu marido? 47 años No, no Decime Decime a dónde viajaron Eh, a las termas ¿Cómo? A las termas ¿Nada más? Nada más Pará, Patricia Eh, atención ¿Está tu marido ahí? No Hacé el bolso y andate Ya me fui Patricia, ¿te separaste? Estoy ahí No, no Esto es el empujón Falta el empujón Vamos a llamar al marido Patricia 47 años en pareja Sí De novios, casados Casados y cuatro de novios ¿Cuántos hijos tienen? Dos Bien Y tus hijos nunca te reclaman Mamá, papá Vámonos de viaje No 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 Son iguales a él De miserables Sí Sí ¿Por qué razón Por qué razón Tu marido Eh Nunca quiso viajar? Y porque siempre era mejor Comprar el auto del año O comprar una casa En otro balneario O otro departamento Montevideo O sea, las prioridades De él Nunca fueron las mías Pero bueno Esto es horrible Lo que estás contando Me quiero ir de viaje Con vos, Patricia Sí ¿Nos vamos? ¿Dónde te hubiera? Vamos, Peti ¿Dónde vamos? Bueno, por eso ¿Dónde te hubiera gustado ir? No sé Turquía La Capadocia España Francia No sé No conocés Europa Impresionante No, no la conozco Y digamos que A ver Digamos que No es que están tan apretados Como para no poder viajar Todos tenemos A ver Dificultades Sí, compromisos y cosas Pero en algún momento Se puede Así No te rías Porque te lo estoy diciendo Con absoluta honestidad Y creo que todo el mundo Piensa lo mismo que yo O sea Vos no podés En tu vida Dejar pasar los años Sin hacer lo que vos tenés ganas de hacer Porque tu marido no quiere Claro Y aparte el miserable Se compra un auto nuevo Sí Una casa En el interior Vamos a comprar Mirá Tuvimos un Mitsubishi En el año 89 Sí Del año Y no me lo dejó manejar ¿Qué? Ah, bueno Andá cagada Andate ya Exactamente ¿Tus hijos están viviendo con ustedes? No Ellos son casados Y tienen sus casas propias Y si te vas a la miércoles Sí, me voy ¿Vos tenés dónde ir? Sí, tengo mi casa propia Bien Aparte de la casa donde viven Es que ya no está más Ah, ya no está más El miserá Pero, ¿pero qué? ¿Se separaron? En este momento Te podría decir que sí Pero entiendo Hace 10 minutos me dijo Que casi ¿Pero están separados o no? Sí Sí, hace 3 días Bien, para un momento ¿Vos necesitabas esta comunicación? Obvio Por eso te llamé O sea, vos necesitabas Las cosas pasan por algo Claro Vos necesitabas esta comunicación Para que además Pudieras largar todo lo que tenés Así Atragantado Claro Patricia ¿Termina esta pandemia de Lord Todo mal? Lo primero que haces es irte de viaje a Europa con una amiga No, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a llevar a mi hija a Disney Que le prometió para los 15 y va a cumplir 43 ahora Es un hijo de puta Perdón la expresión Hay gente que merece llamarse con el... Sí, señor A ver Hay gente que merece llamarse por el nombre que corresponde Exactamente Pero me prometió a la nina ¿Dónde? A los 15 llevarla a Disney Sí ¿Y cuánto tiene ahora? 43 cumple No, no, no Patricia, te pido por favor ¿Qué dice tu hija de esta separación? Es que no dicen nada No les permito que digan nada No, no Vos lo que necesitas Mirá, es como si yo fuera tu hijo Vos necesitas este aliento para... No vuelvas, te pido por favor No vuelves Te me vas a Disney con tu hija Y tu hijo, ¿qué edad tiene? 36 Ahí está Que vaya también Que se saca foto con la princesa Patricia, ¿cómo se llama tu ex? No, no, dejalo por ahí nomás Porque está todo muy fresco Pará, pará, fresco Escuchame, fresco ¿Hace tres días que lo borraste? Sí Sí ¿Lo echaste? No, 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 no No, en el mejor diálogo No Pará, ¿y qué? ¿Se fue? Sí Sí Lo ayudé a ir Claro, claro, claro Eh... Patricia, que no pase más tiempo Te me vas de viaje En un mes te llamo y te cuento ¡Me encantó! Vete, avísale a Patricia Que en el 70 fue la liberación femenina Sí Bueno, la ayudamos también Patricia, viajá sola Yo viajo sola y es mejor Pues depende, depende Sí Sí Hola 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 Hola, ¿quién es? Pamela Hola, Pamela ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien ¿Escuchaste a Patricia? Sí Más o menos Porque voy viajando ahora Y estaba con el celular en la oreja Y escuchando un viajito 47 años de casado Patricia y su marido Nunca la llevó de viaje La llevó es un decir Porque uno si quiere ir de viaje también Puede ir Pero nunca se fueron de viaje Porque al marido no le gustaba viajar Un miserable Sí Bueno, yo estoy más o menos como Patricia Voy por el mismo camino ¿Por qué, Pamela? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Yo no tengo marido Pero mi novio De hace 6 años Tampoco le gusta viajar Que me dice que no hay plata Que hay otras cosas para gastar ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Eh? Patricia Respira hondo Pamela, hoy no tenés pareja ¿Cómo? Hoy no tenés pareja Sí, tengo novio Ah, bien No, es mi marido Es mi novio de hace 6 años Es tu novia hace 6 años Sí ¿Y te frustra en la vida Porque tampoco le gusta viajar? No le gusta Yo hago planes Todos los fines de semana Y nunca quiere ¿Nos vamos? O hago planes para dar licencia Para salir y nunca quiere Por ejemplo Tirame un plan ¿Cómo? Tirame un plan De los que has hecho Por ejemplo El mes pasado Tuvimos todo el mes de licencia Los dos Que coincidió la licencia Sí, qué lindo Sí Y habíamos hecho planes Para viajar Desde el año pasado Teníamos planes para viajar Sí Pero llegó el día de la licencia Y no Que para qué vamos a salir Que hay otras cosas Que están haciendo plata Eso es de gusto Y está Y no salimos a ningún lado Tuvimos toda la licencia Encerrados Haciendo nada ¿Y qué hace él? ¿En qué ocupa el tiempo? ¿En vez de...? Él trabaja en una rocera ¿En qué? En una rocera De planta arroz Promete En realidad plata no Alguien que me alcance El bisturí Agarralo un embudo ¡Osté! 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 Hoy me vine como loco Perdónenme La gente no se da cuenta Que la vida es una sola ¡Ay, Dios! ¡Hola! 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 ¿Quién sos? No sé Llámame como quieras Peti Porque acá te he visto mucha gente Y quedo reteada ¡Hola, Inés! ¿Cómo te va? Bien, bien, bien Todo bien ¿Cómo estás? Inesita Bien, bien Decime, por favor Que vos sí Podés disfrutar de la vida Como vos querés Sí Sí, sí Ni qué hablar En este momento, sí Pero 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 Pero, bueno A veces uno pasa por relaciones Que, bueno Tenés que reprimir Yo qué sé No sé Capaz uno reprime cosas ¿Qué fue lo más frustrante De tu relación En cuanto a cosas que vos Amabas hacer O querías hacer Y tu marido nunca quiso? Y lo mío Y lo mío A ver Las demás cosas No pasa nada Uno cede Pero Reprimir siete años Cosas Con el tema de la sexualidad ¿Cómo que? No No Solamente por amor Me parece Porque nadie más Me parece No Esto es peor que viajar Reisteramos Porque tener buen sexo Es un viaje ¿Cómo estuve? Tener Tener buen sexo Es un viaje de ida Sí 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 Inés ¿Qué era lo que pasaba? ¿Al tipo no le gustaba El buen sexo? ¿O era él? Reisteramos Sí 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 No No me puedo quejar Hasta demás ¿Ejemplo? Contame por favor A mí particularmente Me gusta el sadomasoquismo Lo que pasa ¿Cómo? Perdón ¿Escuché bien? No entiendo Sí, pero te escuchaste bien ¿Qué es lo que te gusta? El sadomasoquismo ¿Te gusta el...? ¡Ah! ¡Ella! ¡Ah! 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 Te gusta el sadomasoquismo Sí Para todos los que están escuchando Y no saben de qué se trata el sadomasoquismo Atención ¿Podés contar en breves palabras De qué se trata el sadomasoquismo? Y yo Yo lo tomo como una práctica A ver, a mí particularmente Yo sé que el sadomasoquismo es como muy extremo Sí A mí, por ejemplo Yo qué sé, lo que es Látigo Golfe A ver Corte No, ¿cómo cortes? En sumisión Para, 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 para Respira Respira hondo, Pepe Sí, sí, sí Se corta Pará ¿Qué edad tenés, Inés? Se corta Callate ¿Qué edad tenés, Inés? 33 Bien ¿A vos te gusta el sadomasoquismo desde hace muchos años? ¿Siempre te gustó? ¿Cómo descubriste que te gustaba el sadomasoquismo? No, yo en realidad cuando lo descubrí yo no sabía que se llamaba así Y... ¿Lo descubriste por una pareja? ¿Por una película? ¿El libro? ¿Un libro? En realidad no me acuerdo porque tenía 13, 14 creo ¿14 años empezaste a descubrir tu sexualidad? Y cuando... No, en realidad no fue sexualidad porque en realidad mi primer abuso como los 20 Bien Retarde No, está bien, no, retarde nada Cada uno tiene su tiempo ¿Pero qué sentías que te gustaba? Sentía que me gustaba, por ejemplo, no sé, una cachetada No entendía por qué Pero bueno, después descubrí que más cosas No solamente una cachetada A ver, el sadomasoquismo es una conducta... Es un comportamiento sexual, ¿no? Sí Bien Donde a través del dolor ¿Está bien? Claro O a través del sufrimiento ¿Sentís placer o excitación? Sí, de acuerdo ¿Cuándo generás vos dolor o cuando te lo generan a vos? ¿O ambas? Ambas, sí Para mí ambas Ambas Bien Una cosa es una cachetada Sí Que si uno está de acuerdo Entre cuatro paredes vale todo Estamos de acuerdo, ¿no? Sí Si los dos están de acuerdo No, y más ese tipo de práctica Otra cosa todavía Pero eso... Está bien Pero dijiste recién la palabra cortes Sí ¿A qué le llamás cortes? Y un corte como un corte, yo qué sé Algo superficial, no una cosa extrema Está bien ¿Dónde? A ver, una... Que tenga que terminar, no sé, en un hospital No, no, no Pero cortes con las uñas, cortes con... No, no, no Sí, con soga, con trincheta, con tijera, con cuchillo, con qué Y puede ser con una navaja No sé Estamos todos... Cada uno hace de su culo un pito Sí Inés Sí Y bueno, Peti Pará, pará Látigo Hablaste de látigo también Sí, también ¿Te gusta... ¿Te gusta dar látigo o qué? ¿Qué te dé el látigo? No, me gusta más recibir ¿Dónde? Ahí tenés Ahí tenés ¿Dónde? Bueno Me imagino que... ¡El alto! Inés Sí Nos estamos volviendo locos todos Pará un momento ¿Va acompañado esto también de ropa, de algún fetiche o de algún disfraz? ¿No? No, no sé De medias de red, por caliga Ahí está Pero no, digamos que tu fetiche no va por ese lado Va por el lado del dolor físico Sí, no tanto por la ropa Sí Está buena también, pero... Bien Digamos, una tirada de pelo No No Depende Depende No Digamos Una especie de... Mano en el cuello Poco aire Sí, sí ¿Eh? Mano en el cuello, poco aire Sí, también Esposas También Eh... Cuerdas También Bueno Precinto ¿Eh? Precinto Alguien que me alcance el listuri Alguien que me alcance el listuri Viejo, ¿dónde vas? Voy a la ferretería que ya vengo ¿Qué se rompió? No se rompió nada No, mirá Te cuento algo Una vuelta Fui a... ¿Cómo es que se llama? Una veterinaria Y fui a comprar un collar Y el dueño me preguntaba ¿Qué raza era? ¿Qué raza era? No, soy yo Es para mí Pero bueno, nada Pará Yo... Vos dijiste collar Y yo me estoy imaginando Esos collares negros Con tachas Este era negro Con pinchos Con... Claro Con pinchos, claro Como... Como los perros, claro Para que no... Un collar de ahorque Claro, pensó que no sé Que era para un, no sé Un parrito Un gran Daniel Sí Pará, ¿y vos le dijiste Que era para vos? Decime, decime ¿Para si está para... Sí ¿Qué dijo? Pará, pará ¿Le dijiste que era para vos? No, Pesci ¿Cómo le voy a decir eso? No, qué sé yo Capaz que en broma Y decías Ay, es para mí, es para mí Sí Inés Sí Inés No, si me lo ponía a probar Melo en collar ahí Sí, regalado Inés Eh... Y tu problema era Que tu pareja No te seguía la corriente No No, con eso No, no, no Nada No, nada Y vos te frustraste Sexualmente Porque tu marido No te acompañaba En esta práctica Sadomasoquista Por el tema El sadomasoquismo Sí Lo tuve que reprimir Pero sexualmente No Pero todo Esa otra Esa parte que también Me gusta Sí, la tuve que reprimir ¿La tuviste que reprimir Y no la buscabas en otra persona? ¿No le dijiste? ¿Los tres? ¿No le llegaste a decir a tu marido? Bueno, si vos Entiendo que no te guste O que te asuste esta práctica Pero... No, 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 no No, no, no No fuiste a buscar por otro lado No, no Una verdadera y anhelada orgía Pará No, pero viste Cuando uno está enamorado Yo qué sé No, está bien Cuando uno está enamorado La vida es una constante elección Vos podés elegir una cosa Y descartar otra Cuando estuviste enamorada Respetaste la relación Reprimiste el sadomasoquismo Y nunca llegó a darte el gusto en nada No, en eso no ¿Cero? Sí Uy, qué mala onda Sí Por lo menos una nalgada Bueno, que yo me acuerde creo que no ¿Tampoco? Pará Inés, hoy estás separada, sola No, estoy en París ¿Pero seguís con él? No, 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 no Ah Ahora encontraste al tipo que... Como anillo al dedo, ¿no? Completo, no me puedo quejar Por lo menos en ese sentido, no Viejo, ¿qué haces con el taladro? Pará, no te vayas de mambo ¿Alguna vez te fuiste de mambo con el dolor? No, ¿cómo de mambo? No, no No, que si se te fue la mano con el dolor Dijiste que estabas haciendo una práctica Y dijiste, uy, ya no me está dando placer No, no, no Porque uno sabe decir Te bancaste todo Te conocés con la otra Claro, yo qué sé, decís basta Y algo no te gusta Claro No, no, no Ahora está todo bien ¿Cómo encontraste a este hombre? ¿Lo buscaste por un lado De, digamos, quizás Encontraste un sitio, una aplicación? No, no No, en realidad yo no buscaba nada Hablando así como por Facebook Claro Pero sin buscar nada Tuvimos mucho tiempo Pásame tu Facebook Claro Y hasta que decidimos conocernos En plena pandemia Y está Una vez por semana No Como quisiera, no Porque yo soy del interior Y él es de ahí, de Montevideo Oh, y te venís Atención ¿Te venís un fin de semana? Sí Oh, apagás el celular Y que pase lo que pase No, más o menos Perdón ¿Qué es el vela caliente? ¿Qué es eso? ¿Me mandan a través de un mensaje? ¿Vela? No, ni idea, no sé Yo he usado vela Pero no sé qué es vela caliente Para, no quiero, no sé si preguntarte ¿Para qué usó velas? ¿Dónde? ¿Vela? ¿Para ambientar? No, hombre No No, para ambientar No, ¿velas para quemarte con el cebo? Ah, eso, claro, sí, sí, sí ¡Ay, Dios mío! ¿Y te quemaste con el cebo? Sí, me quemé yo de revoluda nomás, pero ¿Dónde? Ya me fue la mano ¿Y soplaste la vela después? Con malos pensamientos ¿Y si se quema? Ah, pará ¿Me fui al carácter? Pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Yo soy un inocente No me di cuenta lo que estaba diciendo Dios se riza Soy un colón Perdón el mes Dios se riza Y alegría Pero si se quemó Lo primero que haces es soplar la vela Dios se riza Dios se riza ¡Taxi! Mano ya al 101.9 Se viene 30 personajes Se viene luego de la pausa Poné personajes al 101.9 Al 101.7, perdón Poné Que quede colgado con el... Ten calma No, no, no Aparte Ya se le pasa No, estoy leyendo los mensajes Respira hondo No, no ¡Escupelo! La verdad que con el corte Ahí me dio un miedo Se me estrojó el corazón Mano ya al 101.9 Mano ya al 101.9 Personajes Tengo que concentrarme Para saber que estoy diciendo Todavía estoy colgado En la habitación Con la cera El látigo Presentó República Microfinance